hola un saludo aquí estamos de demo con otra guía con otro tutorial en esta ocasión vamos a hablar de un launcher del launch box que me parece que es uno de los mejores launchers que hay hasta el momento me ha encantado cada día que paso con él y voy descubriendo cosas me gusta mucho y bueno quería compartirlo con vosotros haceros una pequeña guía de manejo y demás y bueno ir haciendo una serie de vídeos a medida que me vayáis preguntando o me digáis dudas que tenéis o si queréis saber cómo funciona alguna cosa pues yo iré creando vídeos en base a esas dudas a esas preguntas o lo que yo considere necesario vale así que bueno vamos a hacer en este primero lo voy a estructurar como en el nafe vamos a hacer pequeños vídeos para que sea más cortito no no tiran aquí 40 minutos hablando donde vamos a ver diferentes partes del programa o diferentes cosas de cómo configurar una cosa u otra vale así que bueno en esta primero vamos a introducir pero como no como siempre antes ya sabéis ya lo dicho vale en la caja de los comentarios en cualquier vídeo me podéis hacer preguntas de lo que queráis preguntas sugerencias cómo mejorar lo que lo que queráis siempre bajo el respeto cualquier persona que insulte automáticamente lo bloquearé del canal vale paso de la gente que insulta cualquier cosa que sea una crítica constructiva me es bienvenida y se agradece siempre un montón como siempre sabéis darle al like al vídeo compartido que ya sabéis que ayuda un montón suscribirse al canal para más y bueno vamos a empezar bueno como ya he dicho lo que vamos a hablar es de un launcher que es un launcher para todos aquellos que no lo saben un launcher básicamente es un programa como lo que vamos a ver ahora donde de una forma más o menos sencilla y visual podemos agregar en este caso juegos vale si fueran películas pues serían películas lo mismo pero nosotros vamos a centrar ahora lo que viene siendo los juegos los emuladores donde podemos agregar nuestros juegos de prácticamente cualquier sistema y que de una forma como ya está viendo una forma visual de diferente podemos ponerlo de diferentes formas visuales pero de una forma más o menos visual con información y demás con un simple doble clic un clic en el mando o lo que sea se arranca el emulador y el juego en cuestión sin ningún tipo de problema vale con esto pues bueno pues podemos tener nuestra nuestra biblioteca de juegos en un mismo programa de una forma sencilla de modificar fácil de buscar lo podemos cambiar por bueno buscar por género y una serie de ventajas que bueno para lo que le gusta tener todo ordenadito y todo bien puesto pues es una puede estar muy bien iba a decir una maravilla pero bueno puede estar muy bien muy interesante al pulsar en un juego nos va a salir fondo de pantalla estos son los fondos que vienen por defecto vale yo no he tocado aquí nada pero bueno vosotros podéis configurar como os dé la gana ya lo veremos en siguientes vídeos y demás como veis salen salen fotos salen screenshots si tenemos vídeos también salen vídeos salen un montón de cosas que podemos agregar a los distintos juegos algunos más algunos menos vale eso ya está bien también nos pueden mostrar hay juegos que tienen logros que funcionan con unos determinados emuladores pero bueno si os gusta el tema de logros y ese juego tiene logros bueno veremos los logros los que tenemos o no por ejemplo para verlo podemos pasarlos a mega drive por ejemplo como veis aquí tenemos los sistemas que yo tengo agregados las roms y todo eso me faltan organizarlas por eso habrá muchas que tienen carácter no tienen nada no porque no he hecho la limpieza pero bueno aparte de eso no podemos elegir la romba aquí no sé por qué sale este fondo de pantalla guardi page pero bueno aparte de eso si tienen logros el juego vamos a ver si encontramos alguno que tenga logros vale me está haciendo algo windows en el disco duro no por eso va un poco lento pero si no en principio iría rápido vamos a ver si tienen logros familia adams tiene logros si veis la familia adams por ejemplo tienen tienen logros y veis que están todos desactivados porque no he conseguido ninguno si jugáis con el emulador en condiciones vale con el emulador en condiciones con el emulador específico para conseguir logros pues buenos que es el genesis gx en este caso y estáis registrados en la página de retroachievement pues bueno pues se irán desbloqueando estos logros y se irán apareciendo aquí pues como se fuera un juego de las consolas actuales vale sin ningún problema si hay vídeo y agrega es un vídeo también aparte de las imágenes aparecerá el vídeo si le agregáis música se ejecutará automáticamente la música todo para que sea visualmente más atractivo esto que estáis viendo vale es la versión gratis la versión que podéis probar todo el mundo sin pagar nada si os gusta mucho el programa y queréis unas cuantas funciones extra como pueden ser que se guarde en la nube en la base de datos que poder agregar campos personalizados hoy incluso el modo big box por un pequeño precio podéis hacerlos con el programa en su versión digamos completa en su versión full o en su versión pro como queramos llamar y tendremos lo que viene siendo el otro modo que es el modo big box el modo big box es un modo a pantalla completa muy parecido a lo que tiene hiper spin y demás programas lo que pasa es que el launch box es mucho más fácil de parecer de configurar todo y lo que hace este modo es simplemente bueno que como veis en pantalla completa aparezca en todos nuestros sistemas y todos los juegos de una forma bueno visualmente más atractiva lo que estáis viendo aquí ahora es el modo por defecto vale el el skin vale el tema por defecto podéis agregar muchos que hay en el foro podéis crear en vuestro propio tema pero bueno este es el tema que viene por defecto podemos entrar en cualquier sistema como por ejemplo nintendo veríamos nuestra rom nuestros juegos que tenemos veis se escucha musiquita de forma automática si tiene si tiene un vídeo que también hay musiquita cada juego ver si si hay un vídeo que yo no puesto que cargue los vídeos pero si tienen vídeos pues aquí saldría en lugar de un screenshot aquí donde pone 1999 aparecería un el pequeño vídeo del juego o de lo que nosotros queráis tenéis información y todo vale como veis es muy bonito todo el sistema vale para configurar todo se pueden modificar a vuestro gusto vale este es el tema que viene por defecto que ya está bien vale si hay música pues sale musiquita entonces bueno pues es curioso vale y esto es lo que hace un launcher lo digo vale vamos a cambiar el escritorio ojo vale que si le das aquí a reiniciar apagar o salir salir es quitar el programa apagar es apagar windows entero vale como si va a pagar ese botón de apagar de la torre o al windows apagar y reiniciar es como si le dais a reiniciar de windows vale esto es como es como un sistema operativo dentro de windows como emulation station si usáis una raspberry pi etcétera en este caso vamos a cambiarlo otra vez al modo escritorio dentro de poco va a salir la nueva versión estamos con ahora veréis no estamos con la versión 7.16 dentro de poco sale la versión 8 con algunas novedades que parecen interesantes y ya veremos a ver qué tal pues bien hay algunos que me han preguntado y por curiosidades y demás no han que dicen de usar esto como una base de datos efectivamente vale ya que este sale información de la rom y todo eso sí que se puede usar como una base de datos pero generalmente esto es un launcher es un programa diseñado para digamos configurar emuladores y que funcione el juego generalmente no es una base de datos y que es una base de datos tenéis por ejemplo me parecer la mejor base de datos que hay para avanzar juegos que es esta game collector de grupo collector zeta vale es de pago eso sí no hay versión pirata ni nada o sea no hay ya ya lo digo aunque encontréis alguna no hay esto funciona online pero bueno es una base de datos que es muy buena vale tampoco vale muy caro vale muy barato no y aquí sí que podemos gestionar bien todas las cosas que queramos de nuestros juegos me gusta mucho más una base de datos para organizar juegos y un launcher es para ejecutar esos juegos para tener en un programa y de una forma bonita pues toda nuestra colección de juegos como veis con carátulas y demás así que bueno esto es más o menos lo que viene siendo un launcher y lo que funciona como ya he dicho y lo he dicho varias veces el que más me ha gustado el que mejor se ha adaptado mis necesidades y el más fácil de usar para mí es la un box vale hiper spin creo que ya ha pasado su gloria hace mucho tiempo que no mejora el sistema aunque mucha gente que lo sigue usando porque está acostumbrada y quizás para según qué cosas sigue siendo muy bueno o la mejor opción no según lo que queramos hacer con nuestra máquina arcade pero para temas generales para uso general y global de todo usuario creo que el launch box es uno de los mejores programas que podemos encontrar tenemos como ya he dicho varias formas de configurarlo y demás que bueno eso mejor lo experimenta y vosotros de forma de ver las carátulas porque tenemos incluso para verlo en 3d y demás y bueno muchas opciones que iremos viendo a lo largo de los vídeos de momento esto es la introducción espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo